Que onda amigos, amigas, amigues, bienvenidos sean a un nuevo video, nuevo canal, bueno no nuevo canal no, es el mismo canal solo cambio de nombre, pero estoy de regreso en youtube, estoy muy feliz de hacerlo, la verdad es que le he echado mucha hueva estos últimos meses y no he podido subir contenido, bueno más bien había hecho excusas, tenía el canal muy abandonado, pero estoy muy feliz de estar de regreso, de traerles un nuevo video y bueno como podrán ver en el título del video pues este video trata de como nos fuimos a vacunar en Estados Unidos, un poco de contexto, es un video que la verdad está fuera de fecha, o sea como que en el abismo espacio tiempo está fuera de contexto, es un video del año pasado, habites 2022 y este video lo grabé en junio de 2021 cuando la pandemia todavía estaba en un estado pues como crítico, donde apenas la vacuna se estaba pues digamos repartiendo entre poquitas personas, el personal médico, pero también depende del país porque mientras en México en esas fechas apenas estaba tratando de vacunar al personal de salud, en Estados Unidos ya lo podías comprar en un Costco, en un Walmart, en la tienda de la esquina, en la ferretería, realmente en Estados Unidos la vacuna la podías conseguir donde quisieras, incluso se habló mucho del turismo de salud, turismo de vacunación, que iban pues muchos paisanos mexicanos a Estados Unidos a vacunarse, porque en México no se veía cuando se iba a poner la vacuna, se veía muy muy lejos, y lo cual no tiene tanto disparatez, lo cual fue cierto en cierto sentido, el caso es que yo me fui a trabajar a un campamento de verano en Estados Unidos y nos aplicaron gratuitamente la vacuna, entonces ese es el contexto de este video, en el que pues les digo fue de hace un año, contexto pandemia, nadie tenía una vacuna, solo se sabía de las pruebas, entonces era muy incierto, así que sin más, pues vamos al video, oigan pues vamos llegando a la cabaña, se me están empañando los lentes, y miren aquí es, nos toca la número 4, es hora de cambiarnos, para ir a desayunar, amigos, pues estamos acá, vamos hacia el estacionamiento, para ser recogidos, y que nos llevan a vacunar, llevamos aquí todos los documentos necesarios, vean aquí está el agua, amigos, vamos cruzando, por aquí está el comedor, y pero pues vamos al estacionamiento, este es el comedor, oigan, aquí estamos con Joaquín, que nos va a dar unas palabras, como te sientes wey, de que te van a vacunar, oigan, un saludito para el vlog de hoy, un saludito, un saludito, mamá, saludos, oye unas palabritas, que sientes ahorita que te van a vacunar, la verdad siento que estoy permanentemente en juego de gemelas, por qué, por el bus, las cabañas, estoy viviendo un sueño, bueno la verdad si es como que, es como que muy americano esta onda, ay ya se me están empañando los lentes, como que qué pedo, yarabi, desde Mazatlán para el mundo, visítenos plebe, me siento muy contenta, primero que nada buenas tardes, primero que nada buenas tardes, me siento muy contenta y feliz, contenta feliz, no me gustan las inyecciones, pero pues, o sea, pues, todo sea por la normalidad, todo sea por la rumba, todo sea por el beso de tres, por el beso de tres, ¿por qué me excita tanto? y pues es el día tres, aquí en el campamento, de casi tres meses que vamos a estar acá, oigan, parece que ya vamos llegando aquí, no sé si es como una clínica, no sé si es como un hospital, pero aquí está como que el primer vista de donde nos van a vacunar, ya se detuvo el camión, y pues vamos a ver qué pedo, emergencia, por si saben, pues aquí, puede salir, o si alguien no se quiere vacunar, se puede escapar por ahí, a ver, vamos a intentar abrir, a ver si se puede salir, sí puede, pero hace ruido, hace ruido, hace ruido, hace ruido, hace ruido, o sea, que ya le salga más, ¿neta? Sí. No, pues mejor no. Y pues vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo procede esto. ¿Estás bien? Muchas gracias. ¿Estás bien? Vamos a ver C&D. ¿C&D? Sí. Ok. O sea, que vayamos para la parte C y D, parte C y D, esto es como el hospital clínica post-vaccine area, amigos, aquí es donde la gente se sienta pues para después, no sé qué sea esto, pero al parecer es como una fundación como judía, porque el campamento es judío, no sé si se los había dicho, pero pues Challenge Fund Benefactors. Parece que es como una clínica, no es como un hospital. Este es el edificio de Tamara Camps, aquí de hecho es sus oficinas centrales, donde pues trabajan todo el año, amigos, y está cool, o sea, está muy bonito este edificio, aquí tienen sus visitas y hacen todas las actividades que no hacen en el verano, por si se lo preguntaban, pues aquí es su edificio aquí en Michigan. Son dos hojas, ya nos van a hacer la prueba de COVID, nos van a meter un cotonete, ya te han hecho la prueba a ti güey. Sí, anteriormente, antes de viajar, los tres días antes, pero nervioso. ¿Te dolió güey? Bastante, la verdad. ¿Neta? Prepárate, sí. O sea, a mí se me suena pero yo no sentí tan dolorosa güey, no sé. ¿En serio? Pero depende creo que de la mano de quién lo hace güey. Sí, porque anteriormente supuestamente yo pensé que tenía COVID, entonces me hice una prueba y me dolió bastante, pero ahora que viajé, como que yo pienso que la chica estuvo como que muy suave, entonces esperemos que pase. Amigos, oficialmente ya concluimos nuestro papeleo. Les voy a enseñar pues un poquito, aquí está como esta información, como de pues cuando te hiciste tu última prueba, no, eso no, porque eso no lo pueden ver amigos, porque pues esto es internet y pues no, eso. Aquí está Carla, que también ya terminó su papeleo. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. ¿Y cómo te sientes, Carla? Muy bien, con miedo de la vacuna. ¿Tienes nervios? Sí. ¿Cómo estás, Majo? Bien, todavía tengo mis cuatro extremidades. ¿Qué sientes después de haberte vacunado? Estoy feliz, gracias Byron. Oigan, aquí tenemos a Ivette que ya se vacunó. Cuéntanos Ivette, ¿qué es tu experiencia de la vacuna? Estoy muy feliz y asustada. ¿Por qué? Estoy muy nervioso, no sé qué va a pasar. No sé si voy a poder pistear mañana. O sea, todo el problema es que son problemas de primer mundo, amigos, o sea, porque el pisteo es mañana, entonces... Sí, o sea, voy a bailar y todo, pero no sé si voy a poder pistear. Sí, de verdad, este, yo entiendo mucho esa tristeza. El dolor. El dolor, es mucho dolor, porque pues no pistear en la primera fiesta es terrible. Una música dramática ahorita. ¡Número uno! ¡Uno! 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 τα VIP ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!